Música Vamos a poner la cadenita a la Castro La cadenita que le pone a la Castro Va a tener el honor de ponérsela Yo la traje pero miro que no se la pone hasta que dije yo que le voy a poner La cadenita que no le gusta porque a mi eso es una pistilla Igual a mi a mi no me gusta usar nada Me da alergia Me da alergia Con el callo mojado Con el callo mojado Roberto Rubio Gracias 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 Gracias